Aquí está todo No, no, pues usted es la que va a agarrar Usted es la que va a agarrar Hey, aquí el aquello La gotera Y aquí están las vitaminas también ¿Vitamina? Está bueno, pero Quiero vitamina C para la vista Hay boscol pero en pastillas Eso se debe de que me caigo bien ¿Cuál? El boscol Para el color de cabeza Ah, pues pregunte En pastillas Por eso no hay que preguntar En líquido Y aquí ya miramos todo Y lo vamos a cerrar